Sí, sí, la verdad que volvimos con el corazón lleno de alegrías y mucha satisfacción. Poder presentar el disco allá en un país donde no nos conocen, la verdad que nos llena de satisfacción. La bienvenida que tuvo, la recepción de las canciones fue excepcional, la verdad. ¿Ellos ya conocían la banda? Algunos sí, nos sorprendió, vos sabés que hay gente que yo por internet conocía y algunos cantaban las canciones. Fue algo muy extrañoso, pero la mayoría es como gente de público nuevo, donde hay que predicar nuestra música y convencerlos de que hay algo que les puede llegar a gustar. Entonces fue como un desafío, pero como te decía la recepción fue muy buena. El motivo principal del viaje fue un festival de blues, que es la octava edición del Quito Blues, que es uno de los festivales más importantes que hay en Latinoamérica. Y bueno, después de hablar muchos meses de tratativas, nos enviaron la invitación y dijimos, tenemos que estar allá. Y ya que estábamos a hacer un viaje tan largo, quedarnos un tiempo y hacer una girita con shows en diferentes lugares. ¿Y en dónde hicieron shows? La girita consistió de ocho shows, tocamos, bueno, como te decía el motivo principal fue el festival, que fue mucha gente, la verdad fueron tres días. Estuvimos de invitados también, el día viernes yo ya estuve tocando en el escenario principal. Me invitaron a una banda que se llama Blues Project Rolling, que es la banda del organizador, músicos increíbles de Ecuador, una cantante fenomenal y que me inviten así para el convite ese, está muy bueno. ¿Ya te conocían por la actuación de México o porque te conocían por internet escuchando las canciones? Estuvieron un poco los videos, sabían que íbamos a ir, entonces se ve que estuvieron escuchando. Pato que es organizador, le gustó como toco, entonces me dijo, subite al escenario y compartimos ahí, algo fue genial. Eso fue el día viernes, después el sábado ya tocamos con la banda y bueno, pudimos presentar las canciones y la verdad que es muy loco que por ahí, te decía de que hay unas canciones que tienen algo que la gente las canta sin conocerlas, viste, hay estribillos que han funcionado muy bien. Son pegadizos. Sí, son pegadizos, entonces como que la respuesta fue muy buena, nos quedamos súper contentos, la verdad. Y después, bueno, estuvimos tocando en centros culturales de allá, organizados por la Casa de Cultura de Quito, y también estuvimos tocando, bueno, en clubs y bares, que haya, digamos, la infraestructura de los bares es muy buena, es muy diferente a la de acá. O sea, todos tienen escenarios. Todos tienen escenarios, telón, backline, o sea, equipos, batería, equipo de guitarra, todo. No es como acá que por ahí el músico tiene que llevar todo, allá es como que los lugares están preparados para que las bandas toquen y entonces como que, viste, es otra sensación, otra. Qué bueno esta experiencia de ir caminando lugares de Latinoamérica, ¿no? Que se pueda llegar a tornar hasta una sana costumbre. Digo, hay una gratificación como músico, no importa, más allá de lo económico, que es importante, pero digo, esta historia de conocer otros lugares, otros públicos, otra gente, relacionarse, interrelacionarse, interactuar. Totalmente, choque de culturas, ¿no? Es como que encontrarnos con lo que es la cultura de otros países, ellos, haciendo lo que hacemos nosotros, que es mezclar sus estilos nativos con el blues y con el rock y nosotros también de la misma manera. O sea, ellos no conocen nuestro folclore y nosotros no conocemos el de ellos. Y es como que ahora está muy en boga esto de mezclar, digamos, sonidos propios de la tierra con géneros así populares. Y, bueno, de hecho la apuesta del disco gira a lo largo de eso. Tiene sonidos de litoral, sonidos de tango, hay cosas latinas. ¿Todos son temas propios? Sí, son todos temas propios. El disco lo arrancamos hace un año y medio, un poco más. Y, bueno, arrancó con la producción de un productor norteamericano que vino a San Marcos. Ah, el que contaba, sí. Sí. Nos ayudó, se enfocó un poco, digamos, el camino del grupo para el disco, y después él volvió y terminamos el trabajo nosotros y es como una mezcla, ¿no? también hay canciones que tienen fragmentos en inglés, para por ahí tener un como abrir una puerta, por ahí para otros lados además de tocar en Latinoamérica digamos el plan es llevar el disco un poco más allá así que se trata un poco ¿Económicamente fue una gira conveniente? Y mira, la verdad que Ecuador es un país que está mejor me parece que Argentina ¿Está bastante dolarizada su economía? Está dolarizado, o sea, se maneja dólares en la calle y es como que es diferente, tienen también otros valores por la cultura acá es como que lamentablemente está perdiendo valor y en algunos lugares ya ni siquiera tiene valor el arte, como en Buenos Aires y otros centros así capitales grandes donde inclusive los músicos tienen que pagar para tocar y eso es algo que es ridículo yo cuando le comentaba eso a los colegas y amigos que habíamos hecho allá no lo podían creer pero vos si querés tocar en un lugar grande en Buenos Aires tenés que poner plata porque el dueño te dice mira, acá vienen 200 personas o sea, vos si querés mostrar tus canciones vas a tener que y eso, viste, como que allá es totalmente lo contrario o sea, hay apoyo los músicos cobran es un trabajo respetado los discos se venden la gente compra, consume música porque es un tema el tema de comprar discos digo, hoy con internet es como que tiene perdido un poco el sentido la verdad el disco ya no es más lo de lo de antes el concepto de disco ya se está perdiendo inclusive me refiero a que la gente ya los artistas inclusive hacen dos o tres canciones y con eso son una gira porque hacer un disco es costoso pero es como que allá se valora de otra manera y hace posible que se hagan como decís vos que se sustenten las cosas económicamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!